Muy buenos días, se acerca como sabéis ya la Semana Santa, estamos preparándolo todo y como no queremos que para esos días grandes Cartagena luzca lo más bello posible y con esa idea, con la idea de recibir nuestra Semana Santa y nuestras procesiones vestidos de gala se creó este concurso de envejecimiento de balcones y fachadas en Semana Santa gracias a una gran iniciativa de las mujeres cofrades de Cartagena una quinta edición ya con la que hemos intentado cada año, con el apoyo del Ayuntamiento siempre hemos intentado que cada año vaya mejor, que cada año se anime más gente a decorar esos balcones y la verdad es que nuestros balcones que son balcones históricos de esos edificios modernistas que ya de por sí son bellos, pues aún más el engalanarnos para estas fechas el engalanarnos y adornarlos con pequeños detalles muchas veces que no hace falta que sean grandes cosas pero con detalles para que al paso de la Semana Santa luzcan mejor que ninguna fecha del año yo creo que es una gran iniciativa y quiero agradecer como siempre a la Asociación Mujeres Cofrades que lo tengan en cuenta y que otro año más saquemos estas bases y animar a toda la ciudadanía a que se decoren esos balcones incluso hay gente que cede su balcón para que otros lo decoren, eso también es otra idea bonita o sea que si hay alguien que quiera decorar algún balcón y por lo que sea no encuentra balcón seguro que hay alguna familia que sí que cede La ciudad de Cartagena exprese exactamente lo que siente y cómo se emociona con la Semana Santa y qué mejor manera que engalanar nuestros balcones para acoger las que son las mejores profesiones que tenemos en nuestro país y eso no tenemos ninguna duda El concurso a partir de mañana ya está abierto el plazo de inscripción podéis acceder a los documentos para rellenar la documentación en nuestra página web o sea a través de nuestro blog incluso yo también creo que el propio ayuntamiento también dará acceso a esta documentación el plazo estará abierto hasta el día 29 de marzo, justo un mes y el día 30 de marzo tienen que estar instalados todos esos balcones ¡Gracias! ¡Gracias!